Felicitaciones y por supuesto gracias por acompañarnos en una nueva versión del desafío de Rexubán. Muchas gracias a usted por estar aquí, por siempre y también a este gran carrera. Bastante contento de estar acompañándonos y esperando a los años de la próxima y en la tarde nuevamente porque es un año nuevo. Te pregunto también por lo que nos está dando el tema de cómo se desarrolló este año la competencia, cómo se fue dando la subida con la dificultad de progresión de los artistas y también. ¿Cómo se va a hablar de la temporada? ¿Cómo se va a hablar de esta preparación? ¿Quién toma esta prueba para otras? El año pasado el Chile de Italia fue buenísimo y en ese sentido este desafío de Rexubán te sirvió también para sumar ese tipo de experiencias. Esta vez, ¿cómo viene la temporada para Ternita? Bueno, espero una bonita temporada de nuestro último. Bueno, con el mismo australio y por lo que van a querer ir a Ternita y después nos enfocaremos en la segunda parte del programa. Y bueno, esto me sirve como preparación, porque la temporada está larga. Bueno, es una de sus unidades muy bonitas para las mejores presentaciones. Y esperemos que el año próximo conmigo ya sea la larga. ¿La de 4.3, ¿sí? Sí, 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 sí. Gracias, gracias. Bueno, bienvenidos a Villanfé de Llones y también, por supuesto, esperamos que te cuides el último. Gracias, Julio. Muchas gracias. Ahí está, un aplauso a todos, para Julio, para Julio, para Julio, para Julio, para Julio. ¡Gracias!